Saludos chicos y chicas del internet, mi nombre es Kirby y bienvenidos a este video donde hablaremos de Sakura Car Crafters, el arco de las cartas transparentes, capítulos 17 al 19. Si vemos estos tres capítulos individualmente, no pasa mucho la verdad, pero juntos tenemos mucho de que hablar. Empecemos por lo más obvio que es Akiho. Nos revelan que Akiho es la figura encapuchada que mira a Sakura y que tiene algo que ver con las cartas. Yo por un momento pensé que, a la bestia, ella crea las cartas, a lo mejor inconscientemente, pero no. Usualmente las cartas empiezan a actuar cuando ella está despierta y no siempre cuando ella está cerca. Entonces no creo que ella las cree, pero sí tiene algo que ver, ella tiene magia definitivamente. Entonces, ahí les va mi teoría. Tenemos el libro que es Alicia en el país de los relojes, que al parecer es muy especial para Akiho y para Akiho. Tenemos a Momo, que es, según yo, un conejo blanco. Mi teoría es que Akiho viene del libro de Alicia en el país de los relojes. Ella pertenece al libro, es como un ser mágico. Momo es un ser mágico. Akiho es Alicia en el país de los relojes y por alguna razón se salió del libro y Kaito la está cuidando porque es un ser mágico. Porque Kaito aquí es el que tiene los poderes. Kaito con la D es un mago. Entonces tal vez él se puso el rol de mayordomo para cuidar a Akiho en este nuevo mundo que tal vez ella no sabe, que no conoce. Sus memorias han de estar, no sé, afectadas o algo así. A pesar de todo, Akiho sigue siendo muy cute, muy adorable. Y me cae muy bien y ver esos momentos de ella estando toda avergonzada frente a Kaito, dándole a probar sus dulces, platicando con él. Me hacen solo quererla más. Pensar que es una pobre niña que se metió en lugares que no debió haberse metido. O que es una criatura noble y bonita que salió de algún lugar que no debió haber salido. Y las cartas que está capturando Sakura son criaturas del libro de Alicia en el país de los relojes. Y necesitan ser capturadas para regresarse al libro y Kaito no puede regresarlas. No sé por qué, tal vez no tiene el suficiente poder. Y al final, la última carta que va a devolver al libro va a ser Akiho. ¿Qué les parece mi teoría? Y tal vez por eso Akiho quiere el báculo. Porque quiere capturar ella las cartas o las seres que necesitan volver al libro. O tal vez no quiere volver al libro y ella no lo sabe. O sea, inconscientemente está haciendo esto para no volver. Y parece que Kaito sabe sobre los sentimientos de Akiho. Pero con esa mirada de pensar como que, ah, jamás se va a lograr. ¿Por qué tú no eres humana? Ven, ven lo que les digo. Ahora, tenemos dos cartas nuevas. Appear y Blaze. Blaze significa obviamente fuego. Pero más que nada es ardor o resplandor. Me pregunto cómo se va a llamar la carta en español. Pero Appear. La carta Appear. ¿Qué hace? O sea, ¿le da vida a las cosas que no tienen vida? ¿O te hace aparecer de la nada? Tal vez es la teletransportación. Y su diseño me recordó mucho a la carta de la flor de las cartas Sakura. Hablando de humanos con poderes, saltémonos a Toya. Yo ya me lo había preguntado antes, pero lo había dejado como que, eh. ¿Cuáles son los poderes de Toya? Exactamente, ¿qué hacen sus poderes? Solo sabemos que puede darse cuenta cuando algo es un ser mágico o no. Cuando es humano o no. Puede ver fantasmas. Puede sentir la magia. Me pregunto si él pudiera usar las cartas. Porque Sakura también tiene mucho poder. Pero si no usa las cartas, no puede usar su magia. ¿Toya es igual? Nunca se han puesto a pensar que si no tuviera las cartas, ¿qué harían ellos como magia? ¿Qué hacen sus poderes? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora sabemos que van a volver. Aquí yo tengo otra teoría. Mi teoría es que los poderes de Sakura están creciendo tanto. Que Yui ya no necesita los poderes de Sakura. Y le está regresando sus poderes a Toya. O que simplemente Toya está como que recargándose de poder. O sea, pero me gusta porque poco a poco se está acercando más al crew. Creo que en otro video había dicho que a mí me gustaría que Toya perteneciera al crew de los cazadores de cartas. Ya viene. Ya viene el día en que Toya va a tener que usar sus poderes para salvar a Sakura. Pero ahora vayámonos a Shaoran. ¿Y cómo él tiene una carta transparente? ¿What? Si era transparente, yo pensé que por tal vez diseño no quisieron revelar cuál era. Y la taparon. Pero al mismo tiempo sí se veía como una carta transparente en el dibujo. Y si sí es una carta transparente y le dio el poder del viento, no debería. Porque Sakura ya tiene la carta transparente del viento, ¿no? Que es la de Gleid. Entonces, ¿qué tipo de carta fue para él usar magia del viento? Y que incrementara su poder. ¿Y luego dónde la capturó? ¿En China? ¿En Tomoeda? ¿Eriol se la mandó? ¿O él sabe de las cartas? Bueno, obviamente, o sea, puede saber a través de Sakura. Pero ¿cómo es que sabía antes? ¿De dónde salió esa carta? ¿Y por qué no le ha dicho Sakura? No tengo idea. Pero esto hizo muchísimo más interesante la historia ahora. Que hace unos capítulos donde no estaba pasando nada. Y Shaoran no hacía absolutamente nada. Me di cuenta que en el manga, el Shaoran es bastante inútil. Él nunca capturó una carta, mínimo en el anime le dieron más cosas que hacer. Pero bueno, vámonos con Sakura. Y el final del capítulo 19. ¿Cómo Sakura puede ver a su mamá? Las teorías, que he leído varias, es que Sakura tiene más magia y por eso puede ver a su mamá. Es más poderosa. Y Eriol lo dijo. Sakura tiene una magia muy poderosa. Y si es de la misma sangre de Toya, me imagino que han de tener las mismas habilidades. Que las cuales no sabemos cuáles son todavía. Pero una de ellas es mirar a los muertos o mirar específicamente a la mamá de Sakura. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el poder de Toya era muchísimo más grande que el de Sakura antes. O sea, súper poderoso. Y ahora Sakura está al mismo nivel de Toya. ¿O qué tal si no tiene nada que ver con poder? Porque también la mamá de Sakura se miraba sorprendida. Entonces, tal vez algo está interfiriendo que hizo que Sakura viera a su mamá. O tal vez la mamá tuvo algo que ver para dejarse ver por Sakura. Me voy por el que Sakura tiene más poder. O sea, es más poderosa, su magia ha incrementado. Para que pueda ver a su mamá. Porque en realidad nunca les han mostrado que vean a otros muertos. De ahí en fuera, creo que estos son los puntos más importantes a discutir del manga. Como les digo, no pasó mucho. Pero nos dieron pistas para hacer la historia interesante. Para seguir leyéndolo, vaya. Porque estábamos bastante aburridos. Y si hay alguien a quien agradecer. Yo quiero agradecer a Tomoyo por sus super trajes. Que combinan, todos super cute. Y luego Sakura le dice, te ves muy bien. Y el otro, oh gracias. Y tienen ese pequeño momento así, todo super cute. Y creo que es todo, plebes. Espero sus comentarios sobre todo. ¿Qué piensan de mis teorías? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué teorías tienen ustedes? ¿Qué teorías han leído en otras partes? ¿Qué piensan de los poderes de Toya? ¿Será que son demasiado grandes y que tienen demasiada energía? ¿Que tiene que gastarla en trabajo, en trabajo? Porque inclusive mencionan eso. Kero le dice a Sakura, oye, ¿qué pego con tu hermano? No, 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 no. Está bien, no se enferma. No se fatiga de tanto trabajar. Y él le dice, pues no, está bien. Y ya en eso sale una carta y ya. Tete, este, se van del tema. Pero no por nada lo mencionaron. Algo va a tener que ver que él tenga muchos trabajos. Que siempre esté activo con sus poderes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero sus comentarios como siempre. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye.